¡Ai los finales! ¡Ai los finales! ¡Ai los finales! ¡Ai los finales! ¡Entra y te frutiles! ¡Oh! 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 ¡La mujer sin amor! ¡No hay la fina, no hay la fina de... ¡Oh, oh, oh! Tamo medir amó! ¡Lalalala! ¡Rámala luz del agua! ¡Olé! ¡Mára 45! ¡Mára 45! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!